Desgraciadamente no tuvimos suerte. Nicaragua quedó ubicada en el grupo de la muerte de la Liga A de Naciones. Nicaragua quedó ubicada en el grupo B. Y nos vamos a enfrentar a Jamaica. Tenemos muy malos recuerdos de Jamaica. Ese sabor agridulce. ¿Por qué? Porque le ganamos en Jamaica 3 goles por 2. Y luego en casa en aquel partido eliminatorio para el Mundial de cara a Rusia perdimos 2 goles por 0 allá en el Estadio Nacional. Todos los nicaragüenses recordamos ese momento como uno de los momentos más dolorosos del fútbol nicaragüense. También nos vamos a enfrentar a Honduras. Honduras viene con un proceso muy malo. En Centroamérica ha tenido muy malos momentos recientemente. Sin embargo, parece que eso ha ido cambiando. Y parece que han resucitado un poco para nuestra mala suerte. También nos vamos a enfrentar a Trinidad y Tobago. Que aunque ya le hemos ganado en el pasado, siguen siendo un equipo al mismo nivel de la selección nacional. Y cuidado, mejor. Estamos ahí. Ganar, perder, empatar. Es decir, un enfrentamiento contra Trinidad y Tobago es una moneda al aire. También tenemos a Cuba. ¿Qué pasó la última vez que nos enfrentamos a Cuba? Allá en el Estadio Nacional, desgraciadamente, perdimos. Y Guyana Francesa, que es un rival desconocido para nosotros. Nunca nos hemos enfrentado. Pero además, se sabe de que el equipo de Guyana Francesa tiene jugadores que han militado o que han estado en los niveles inferiores allá en la Liga Francesa. Así que, Nicaragua quedó ubicado en un grupo muy, pero muy complicado. Totalmente diferente a lo que está en el grupo A, donde lo encabeza el equipo de Costa Rica. ¿Cuándo Nicaragua va a jugar en la Liga A de Naciones? Pues, se va a jugar la fase de grupo con un sistema suizo. Es decir, dos partidos de local y dos partidos de visita. A pesar que son cinco los rivales de Nicaragua. Solamente se va a enfrentar a cuatro de ellos. ¿Quiénes? Aún no lo sabemos. La CONCACAF va a hacer oficial los enfrentamientos en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas. No hay prisa sobre ello. Pero sí, no nos vamos a enfrentar a los cinco. Nos vamos a enfrentar a cuatro. ¿Y cuándo va a hacer eso? Pues, será en la fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre. En septiembre, es entre el 2 y el 10 de septiembre. En octubre, será entre el 7 y el 15 de octubre. Y en noviembre, entre el 11 y 19 de noviembre. Y las finales van a ser en marzo de 2025. Desgraciadamente, no tuvimos suerte. Pero, creo que la Liga A de Naciones va a ser una buena manera de probarnos, de ver cómo está nuestro fútbol ante rivales de mayor envergadura. Y no importa que perdamos. No importa que no clasifiquemos. Pero, hay que ver qué sensación deja Nicaragua. Contra equipos como Jamaica, enfrentarnos después de tantos años. Ver qué tanto hemos evolucionado contra equipos como Honduras, Trinidad y Tobago, Cuba y Guyana Francesa. Así que, va a ser un gran fogueo de primer nivel para la selección nacional. Aunque, quedamos en el grupo de la muerte. ¿Qué piensan ustedes? Escriban en los comentarios. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.